Música Muchas gilpas han cansado, pero la que yo les traigo es la propia sabanera Es la propia sabanera, nació entre las pedanales, seció en la chimarronera Se bañó con el rocío, se reitó con las palmeras Hija de llano y joropo, es mi firma sabanera Entre las cuerdas de la arpa, danza con su ritmo alegre, igual a una quinceañera Igual a una quinceañera, donde quiera que hay joropo, quien se llega de primera Que salta sus alfargas, adorona sus cabelleras, con flores de la sabana, lirio, flan, cosita llena Música 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 Ella que grabó el gemido de los indios abastidos una vez en la rubiera Una vez en la rubiera fue compañera de paz por allá por las queseras Heredora de policarcas, su casa doble y guerrera Por eso mi firma criolla siempre será la primera Ya me voy a despedir con un abrazo cordial para mi gente llanera Gente querida los llevo en mi corazón y los quiero a mi manera Una firma es un joropo, un joropo es mi bandera Razón por la cual señores, tengo música llanera Música